Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy es viernes 13 de marzo, 9.01 de la mañana de Nueva York. En pantalla tenemos una compañía petrolera, se llama Ecopetrol. O sea, yo me imagino que si veo todas las petroleras deben estar más o menos iguales. Esta es colombiana, se llama Ecopetrol. Estamos viendo a nivel macro. Esto fue en el año 2018. Este tenemos el año 2019 totalmente muerto, muy tranquilito. Creo que estamos inclusive un ligeramente bajo del nivel anual del 2019, ya rondando estos niveles de 10.66. Hizo un bajo el día de ayer en 9.49. Pongamos la 9.50. 9.49 y está haciendo un ligero rebote, pero pues vamos a ver cómo se ve entre el mercado. Está en 9.69. Tenemos los niveles para mí. Por ejemplo, si yo fuera a hacer una entrada en largo en Ecopetrol, en Ecopetrol, buscaría un punto de reversión cercano a este lugar. Porque normalmente son niveles donde uno calcula el riesgo muy fácil. Porque uno dice, bueno, me voy en Ecopetrol en largo, en 10.66 y me quedo con stop en 9.50. 9.49 para ser exacto. Y apenas suba de eso, es decir, que el bajo que hizo ayer se convierta todo en un punto C. Entonces, ese es como el resumen. ¿Eso de qué nos sirve? En general, eso es como para hacer un swing, porque este tipo de compañías, esto sería un punto C grande. Y él tendría que empezar a hacer esto, esto, hasta que acumule, revienta y luego ya continúa. Es por eso que estas zonas se convierten, en general, a nivel macro o micro, en zonas importantes para nosotros hacer eso. ¿Qué nosotros queremos ver? Por ejemplo, lo está cumpliendo. Teníamos, bajando, 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 teníamos volatilidad alta. Aquí, con esta velota. Y luego viene suave, suave, suave. Y mira, que hizo un nuevo bajo, 9.49. Y mira la volatilidad. Entonces, ya la fuerza bajista se acabó. Eso es una cosa. ¿Qué tiene? Tiene volumen. ¿Qué tiene volumen? Hemos aprendido de los puntos C que normalmente cuando tiene un volumen, él tiende a hacer otro bajo. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Podría pasar. Y lo hemos visto en el SPA y en general en muchas acciones. Puede pasar esto, chicos. Y es que, como tiene tanto volumen, entonces, usualmente, él hace un retroceso. Puede dar una pequeña entrada ahí. Y luego hace esto. Y todos los que estamos viendo, por ejemplo, el sistema de volatilidad o estos señores que provocan muchas vainas, lo manejan en rango. Entonces, claro, vuelven y compran acá y vuelve y suba. Y ahí sí, por fin, revienta. Entonces, puede pasar este tipo de cosas dado el volumen tan alto que tiene. Y porque los puntos C usualmente dicen, hey, si esto está cayendo, usualmente cuando suba, ¿vos qué vas a hacer? Volver a intentar llegar por lo menos a ese nivel. Entonces, creo que esta es la zona que normalmente pueden manejar. En ese orden de ideas, entonces, el precio del dólar puede empezar a oxilar por el valor en el que está. Hay una medida que van a implementar, que es una especie de futuro del dólar, en el cual se va a negociar un precio, digamos, como a través de subasta. Y el banco central, digamos, como que cubre ese valor, ya sea por encima o por debajo. Y bueno, es una modalidad que se llama non-forward. Ahorita lo reviso y les cuento bien cómo es esa modalidad. Pero lo que van a hacer es eso. ¿Cómo está el dólar? En términos generales. Quiero solamente comparar una cosita antes de pasar allá. O sea, voy a mirar otra compañía. Entonces, vamos a mirar una compañía, por ejemplo, Hall, Halliburton, petrolera. Tiene una estructura similar. O sea, viene cayendo, viene cayendo Halliburton a nivel macro. Inclusive está, yo creo que también está, también tiene la misma estructura. O sea, inclusive creo que estuvo más fuerte Ecopetrol en el 2018 que Halliburton. Y esta cayó más todavía de lo que estaba proyectado, por ejemplo, para el año 2019. O sea, Halliburton está más débil. Si tuviera que buscar un largo en Halliburton, creo yo que esta está más débil que la otra. Vamos a mirar a ExxonMobil. Voy a cerrar aquí el micrófono. Tenemos a ExxonMobil. Entonces, ExxonMobil también está como Halliburton. La misma situación. No, esta todavía, por ejemplo, está para caída. Es un todavía está para caída. C-B... 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 ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál es el tiquete? ¿Cebron? ¿C-B-X? No. C-B-S. Creo que C-B-S. No. No. Se me olvidó el de Chevron. ¿Cuál es que era? Se me olvidó el de Chevron, hombre. Ah, este es C-B-X. Sí señor. Chevron Corporation. Entonces, Chevron. Chevron, perdón. Chevron. Wow, Chevron es una locura. Tiene mucho más ruido que las otras. Me gusta más Halliburton y Zoom. A pesar de que están. Inclusive todavía están más para corte. Ecopetrol es la única que se está como frenando un poquitico, creería yo, por lo que vi en el tema de la volatilidad. ¿Cierto? Esta... Esta podría ser un caso contrario, chicos. Si es que empezó a aumentar la volatilidad ya con esta subida. Entonces, aumentó la volatilidad aquí. Efectivamente, ni no yo. Pero esta ya está aumentando la volatilidad con esta subida. Entonces, podría ser que Chevron, por ejemplo, ya empezó a dar señales un poquitico más de recuperación. Si yo la fuera a revisar, tendría que encontrar un punto casi que de rebote. No, no la veo. O sea, por las velas, uno diría que no ha dado entrada. Si hoy está abriendo por encima, podría ser por este nivel del 76. Y yo manejaría de alguna cosa, pues, un valor por ahí. Sí, efectivamente. Ya están rebotando. Buenos días. Ya están rebotando las petroleras. Dime, Andrés, ¿cómo estás? Ahí estaba revisando a TUC en... En días. TUC, ajá. Ah, pero... Sí, la vendía. Oiga, pero la vendía. Le vendían las... Me han dicho... Vendían la portería. Ah, bueno. Ahorita la revisamos. Entonces, el poder último que tenemos es USD-COP, que es el valor del dólar. Por eso empezamos con el petróleo. Estamos revisando el petróleo. Estamos revisando esto. Esta... Voy a ponerlo, por ejemplo, en diarias. Esto es en velas diarias. Y esto, obviamente, se disparó. Se disparó. Rompió una resistencia de 3.500. Lo que pasa es que, obviamente, si ustedes la ven así, esta vaina, boom, boom, se enloqueció. O sea, hizo un descanso acá. Que el pivote... El pivote ya, para que uno diga esto, por lo menos de un descansito, va a estar ya por acá, por un lado, de 3.700 y algo. Y 3.800. O sea, tuvo una pausa aquí en este nivel. Entonces, claro, o sea, estábamos acostumbrados o hasta la semana pasada, o para escribir, bueno, no quiero ver en velas un segundito. ¿Dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? Hace rato no uso esta vaina. Ay, Dios mío. Le damos la... Sí, en velas. Pero necesito ver esto en velas. Andrés, ayúdame. ¿Cómo es que es esa vela, chicos? ¿Por dónde es que le pongo las velas? No me acuerdo. Ahí al lado donde le pones el día. Ahí debe estar la temporalidad. Ahí está. Sí, ahí. Candles. Ok, gracias. Entonces, claro, reventó todo esto y llevamos un día, y esto todavía se está... cerró ahí en 4.023. Yo... Yo estoy... O sea, ustedes me conocen a mí y yo, ¿qué haría en ese punto con el dólar? Cualquiera. O sea, ¿eso es un punto de comprar o de vender? De vender. De vender. Correcto. O sea, ahí ya uno, ¿cómo hace para vender? Pues nacionaliza dólares. Entonces, ya lo que hay que hacer es vender dólares para convertirlo a pesos y decir... La manera, digamos, nosotros local es esa. Nosotros podemos hacer trading igual en la vida. O sea, así tal cual. Entonces, tendremos que estar ya vendiendo, nacionalizando. O sea, si usted tiene dólares aparatos, yo creo que es buen momento para ir trayendo. Porque cualquier cosa... Lo que puede pasar aquí son dos cosas. Igual que en el trading. Que se pause o que haga un retroceso. Y eso que yo aquí no le tengo ninguna media móvil, pero pues uno se las imagina ya, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahorita es... No, nada. Pues creo yo que es más complicado... Es que también depende de la expectativa que usted tenga. Yo creería que lo que puede pasar es más lo que está... Lo que estamos previendo. Que se pause porque ya la... Ya empiecen a decir, no, es que hay que pausarla por no sé cuánto. Y ellos se pueden curar en salud en tener un valor extremo y negociar más o menos a un valor... Yo lo negociaría por aquí abajo. Yo estaría hablando de por acá. Más o menos en esta zona de nuevo. O sea, por las de 3.800 y cosas de ese estilo. Más fácil un rango acá porque antes de que caiga, vamos a ver un dólar más volátil. Vamos a empezar a ver un dólar más volátil. Igual técnicamente pasa eso hasta que inclusive puede llegar a su mejor soporte y si el realmente va a subir y todo pues va a tener que de esta parte sostenerse y subir. Igual para poder generar una nueva zona de impulso es ideal que haga esto. O sea, definitivamente olvídense que nosotros vamos a volver a ver dólares por los lados de 3.300. O sea, ya mínimo no vamos a tener... Siempre lo vamos a estar viendo entre 3.500 y 3.600 porque ya se olvidó de esta zona. Entonces, aquí tuve una pausa que esta nos puede dar un inicio y todo esto nos puede generar algo así. Por ejemplo, por los lados de 3.800. Entonces, ¿cómo? ¿Empezó en 3.800? O sea, que supuestamente abrió con un gap down, chicos. Me están dando un dato por acá. No sé de dónde se va. Andrés, validá algo por tanto. Dicen que la apertura del dólar va a ser por 3.800. O sea, nos jodieron. O sea, lo que yo les decía. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a manejar esta zona. Entonces, en ese orden de ideas, ya los que quieran, ya o los que tengan pendientes hacer algún pago o alguna cosa en dólares, van a poder aprovechar. ¿Qué pasó? Voy a tocar loggearme. Yo me loggeo para obtener líos con... Ya te digo la apertura del dólar que apenas me está cargando la página. Dale. Ya me loggeo. El dólar no duerme, ¿no? No, es una moneda que se cotiza siempre igual. Entonces, lo que pasa es que no la tengo actualizado acá porque no sé por qué. Pero, en teoría, va a abrir... Ya me loggeo. Entonces, va a abrir cercano a esta zona. Ahí tiene todo el sentido del mundo pues que se maneje entre esto y esto. Por lo que estamos viendo en los rebotes del petróleo. Entonces, probablemente sea así. Ah, ¿qué? 3,800. 3,800 es un precio totalmente bueno. O sea, el que haya dicho espero un momentito porque es que está en 4,000 y tanto, no lo hago. Yo aproveché, por ejemplo, ayer en 4,023 e hice un cambio de dólar a peso justamente por esa misma situación. Porque dije, bueno, esta vaina... Está en un punto que yo técnicamente lo vendería. Ya que esté acá, yo digo, hey, la libré muy bien. Y ahora, quien necesite comprar dólares o pagar algo en dólares, lo va a poder hacer a 3,800. Me parece un buen... Una muy buena relación. Obviamente sería ideal a 3,500. Pero, pues, digamos que es preferible eso porque lo que yo considero es que se va a manejar en esta zona. Entonces, técnicamente eso es lo que yo considero. 3,800, ténganlo como referencia o 3,850 o sea, por esta misma zona para que estén 3,800 algo, para que lo estén evaluando. Entonces, bueno, ese fue, digamos, como el ejercicio de la mañana para arrancar. Si Andrés tiene el dato, digamos, cómo va a abrir ahorita el dólar porque yo aquí sí no lo puedo ver. Pero tiene todo el sentido por todo el rebote que estamos viendo ya en las... No me quiere actualizar la página. Listo. Y lo que pasa con las... Claro, si este que estaba tan arriba ya bajó probablemente el de MXN, el Mexican Dollar, pero no sé cuál de los dos mirar. Miremos el de Forex. A 21, ¿a cómo se está cotizando el dólar en México? Los que están en México. 21 con 43, me dice aquí en este momento. Sí, 21 con 43. Exacto, entonces sí. Y lo que tenemos nosotros acá, vamos a míralo, yo creo que lo vi ayer al final. Empresas en Bancolombia lo está tomando a 3,835 pesos. Está 3,830. Está razonable. Si hubieras hecho esa transacción que quieres hacer ayer, te la hubiera negociado. A mí, por ejemplo, me negoció a 4,023 pesos. Pero pensé a favor mío, ¿cierto? Entonces, creo que me fue bien. Sí, hoy está la TDM en 3,023. 3,920 están extremadamente bien. 3,920. No, pero si las... 3,920. Listo, para que lo tengas entonces ahí presente, Jorge y Samuel, que tienen ahí pendientes una negociación ahí. Sí, sí, para que lo tengan presente, porque creo que... Mire, exactamente, le digo, ¿a cómo lo logré negociar yo ayer? A 4,042. A eso lo negocié yo ayer. Porque yo dije, ya con el gráfico que vimos ayer en la mañana, justamente para eso. Acostúmbresen ustedes que ya son traders a analizar eso así. Miren que... Yo tengo que pagar la tarjeta en dólares del martes o miércoles. Bueno, entonces lo organice, mire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, esto es en velas mensuales. Ya lo que veíamos, por ejemplo, el dólar mexicano, no sé, perdón, el peso mexicano con respecto al dólar, pues no se estaba cotizando tanto. Y mire que... Pero si está en un momento para negociar a de donde le gusta, ¿sí o no? O sea, ya uno puede negociar como unos traders. Uno dice, bueno, vendo dólares, pues. Entonces, ¿cómo vendo unos dólares? Nacionalizando dólares en este punto, porque probablemente vaya a descender y maneja una zona. Obviamente es una zona que esto se maneja un montón de plazo, pero el tema con México, no conozco pues México a profundidad en la parte económica, pero pareciera que no dependiera tanto del dólar. Sí se subió una parte en el mes de marzo. Veo yo que rompió. O sea, lo veo totalmente en rango, ¿cierto? Pero tiene unos techos arriba muy débiles, porque son de unas colas. Entonces está bueno. 21,45. La zona de soporte está, no está muy abajo. ¿Cuánto? ¿Estuvo en cuánto? En 19. A mí, la ventaja que tiene México con el, con la dolarización este, no tiene que ocurrir en tantos, tantos fletes como nosotros. Porque ellos están pues en un país fronterizo. Entonces, no nos afecta tanto el, la variación del dólar como nosotros. Ajá. Bueno. Lo que nos mata es en la parte de la parte. Claro. El producto final pues del, del bien de consumo que necesitamos. Bueno chicos, entonces este fue el ejercicio que hicimos con respecto a, a eso. Oíste, una pregunta. Yo, ¿de qué países estamos aquí conectados? Pues ahí está México, está Andrés que está en Canadá, pero ese es otro asunto. Quería mirar, por ejemplo, el de, el, no tenemos a ningún argentino aquí, pero vamos a ir. Yo estoy desde, desde Vigao City. Ah, muy bien. Eh, México, eh, ¿será Argentina? No, ¿cómo será el de Argentina? Eh, ah, sí, Argentina, peso, peso argentino, ARS. Ay, qué pecado. Güe madre. Olvidémonos de esta vaina. Güe pucha. Chicos, si, ya, eso es lo que causa, esto, eso sí es un tema muy, muy político, chicos. Definitivamente, wow. Esta vaina, esta vaina, wow, por Dios bendito. ¿Esto fue cuándo? Esto fue abril del 2019, estaba a 46, por ahora se trepó aquí a 59, y anda en 62. No, chicos, no puedo. Así que, wow. Uy, yo no me había visto esta vaina. Ah, me dio como un dolor. Wow. 40, 40, 62. Bueno, bueno, frescos que yo les cobro en pesos colombianos. Eh, ¿listo chicos? No, ya, decimos esa, ya hicimos ese análisis, vamos a mirar el cuidado cómo está, así que aprovechen estos, en estos momentos que, que bajó esa vaina, y ya saben más o menos dónde se, se pueden mover, y ya con eso listo, Jaime, vamos a, vamos a cerrar este análisis córtico de la mañana.